Yo ya estoy preparada con mis esencias naturales Guduchi. Este es el de Guduchi y ya saben que cuando tengo estos botes en mi mano de Swiss Juice es que vamos a hablar de los productos que están hechos gracias a las plantas, a lo que nos ofrece la naturaleza y que nos ayudan a tener bienestar en nuestro cuerpo y también aliviar dolencias y estar mucho mejor. Con nosotros se encuentra Valentina Coloto. Buenas tardes Valentina. Qué me gusta este. Encima en modo rolón que es mucho más cómodo para llevar a cualquier sitio. El Guduchi precisamente ¿a qué nos ayuda? Es un revitalizador que mejora la memoria a corto plazo. Por ejemplo cuando estamos un poco cansados, un poco agotados, nos frotamos con el rolón por las sienes, por la nuca, un poco por debajo de las muñecas, detrás de las muñecas y nos va a dar energía. Vamos a recordar un poquito. Si quieres tenemos un vídeo que nos has ofrecido en el que se ve claramente como las personas que tienen estos productos y lo ofrecen a otros, los otros las ven como ángeles y vamos viendo un poquito el vídeo para que se hagan una idea y ahora comentamos un poquito de la historia de Yus porque vamos a recordar a la gente de dónde viene, por qué es tan interesante y a base de qué está compuesto Yus. ¿Te parece? Perfecto, me parece perfecto. Vemos este vídeo. Cada una de ustedes tiene el poder de cambiar vidas. Al llevar bienestar a través de nuestros productos generan efectos casi mágicos. El amor se transforma en caricias Las mentes se aquietan. La armonía vuelve La autoestima crece Los dolores se alivian. Casi como ángeles sin alas, ustedes siempre están allí, brindando soluciones a quienes lo necesitan. Con un pequeño gesto pueden hacer mucho para transformar sus propias vidas y la de los demás. No subestimen a los pequeños cambios, porque juntos pueden ser gigantes promotores de un mundo mucho mejor. Just. Cambia tu día. Cambia tu vida. Este es nuestro pequeño homenaje para todas ustedes. Pues me encanta Valentina porque es verdad cuando entras aquí con todos los dolores que traes, todo lo que hoy tienes encima de la mesa es todo lo que hemos visto en el vídeo. Y vamos a recordar un poquito por qué es tan interesante este producto y tan recomendable, sobre todo para personas incluso con pieles atópicas, porque no tiene efectos sobre la piel. Claro, claro. O sea, cada producto, para cada problema siempre tratamos de encontrar una solución para una dermatitis, una piel atópica, una piel muy problemática. Tenemos la línea La Meloderm, que es una línea nueva. Pero lo que yo quiero hacer hoy, hincapié, es... Yo hablé, hace un programa atrás, del producto milagroso, el óleo 31. Y yo quiero corregir, cuando dije la palabra milagroso, tal vez suena a un producto, claro, a algo que lo digo milagroso porque la gente misma lo llama milagroso. No es porque yo le haya puesto el... Mi hermana le puso otro nombre, Sublime. El Sublime, bueno. ¿Tú irá también? Entonces, cuando tal vez yo, mi marido me decía, corregilo de milagroso porque suena a un producto que está hoy, como llames ya, es un producto que se acaba rápido y mañana se vanó. Esto yo quiero dejar en claro que es un producto que data de 1930. La empresa suiza, en Walsenhausen, tiene 85 años de trayectoria. Son productos que se comercializan en más de 35 países. Países como Australia, como Estados Unidos, como Japón, como Rusia, que son países que tienen muchos filtros, que no dejan entrar así porque si una marca y, bueno, IJUST está presente. Está presente en Italia, en Argentina es muy fuerte, en Centroamérica, en países latinoamericanos como Chile, como Uruguay. Entonces, lo que yo quiero decir que, además, estoy contentísima de tenerlo en España y que es nuevito. O sea, que un montón de gente no lo conoce porque, bueno, porque no estaba. Además, a mí lo que me ha más llamado la atención es que está elaborado con extracto de plantas naturales. De plantas naturales. Que no lleva química, no lleva nada que pueda alterar nuestra piel y que vaya mal. Porque, además, todo lo que ponemos en nuestra piel, no lo sabemos bien algunas personas, pero va hacia el torrente sanguíneo y puede afectar, ¿verdad? Totalmente, sí. Entonces, los aceites son de primera presión en frío, son 100% naturales. Son aceites de calidad farmacéutica. Todos los botes tienen el logo de la balanza. Entonces, yo le transmito a la gente que, con total tranquilidad, son cremas. Tú has visto las texturas de las cremas. O sea, cómo se sienten. Son suaves. Luego no queda pringoso. La crema se absorbe bien. Todas las lociones, los aceites mismos, el aceite de trigo, romero y jojoba. La gente está encantada. Es un aceite que hidrata mucho la piel, pero sin dejarla luego pringosa. Nos podemos vestir a los cinco minutos. Oye, una cosa. Hoy has traído algo nuevo, que es ese bote color morado. Yo quisiera que lo mostrásemos y que me cuentes un poquito en qué consiste. Es de lavanda. Es un aceite de lavanda. De lavanda. Es un spray de lavanda. Este spray lo usan mucho los yoguis, la gente que medita, la gente que practica yoga. Es un, bueno, no podemos dar a oler acá en cámara, pero es súper agradable. Yo lo pongo en la almohada. Porque va en spray. Va en spray. Se tira en spray. Ya lo hemos visto, sí. Pero huele fantástico. Huele... Y lo que te consigues es un bienestar, porque la lavanda es relajante, ¿no? Es muy relajante. La lavanda es relajante. Por ejemplo, en la almohada, como te digo, para tener un buen dormir, un buen despertar, para meditar. Es un olor que, bueno, al que le gusta la lavanda es súper agradable. En el vidi hemos visto como un niño se caía, que eso es muy típico cuando tenemos niños, y le ponemos el bálsamo. Y su madre le daba a una amiga el bálsamo, para evitar el moretón. ¿Es ese bálsamo que tenemos? Sí, el bálsamo corporal. ¿De qué estaba compuesto? Árnica, amamelis, entonces, si hay una pequeña herida, escuece un poquito, pero está limpiando la herida. Y evita el moretón. Bueno, eso por un lado. Muy bueno. También hemos visto que no solamente se aplican esos productos para el bienestar, sino también para la belleza. También. Interesante para la cara, hemos visto también. En torno de ojos, porque si bien son productos que los podemos llamar como, que nos ayudan a la parte espiritual, porque los olores nos dan un bienestar que es súper agradable. Entre todo lo que ya hemos aplicado nosotras, antes de empezar, que siempre nos ponemos el poquito de óleo, más hoy el sándalo, que lo he probado también. Y el chuchu que acabas de hacer de lavanda, eso está, que parece que estamos en el prado, en una pradera. Porque yo también quiero destacar que nos ayudan, como dije, en la parte espiritual y nos da esa buena energía, o sea, de oler algo rico, de ponernos unas gotitas de aceite de lavanda detrás de las muñecas, mezclado con naranja. Que la naranja genera ese bienestar y esa alegría que tiene eso de antidepresivo. Entonces son pequeños olorcitos y pequeños toques que nos van ayudando en el día a día. Nos hemos quedado en la parte de la belleza. Sí. El serum y también el contorno de ojos. El contorno de ojos. Aplicamos un poquito en las bolsitas. Son productos muy, como hablamos, naturales. Entonces para pieles súper sensibles. Están indicados para pieles que se enrojecen de nada. Entonces el serum y el contorno de ojos es fantástico. ¿Qué plantas son las que lleva sobre todo el contorno? Extractos de Edelweiss, Amamelis también, que hablamos del Edelweiss, que es la planta que crece muy alto en la montaña, que soporta altas temperaturas. Entonces se han descubierto esos bienes sobre la piel, esas bondades que son calmantes sobre todo. Y bueno, y van rellenando desde adentro hacia afuera las pequeñas arruguitas. Hemos visto una chica, como ayudaba a un chico en el coche que estaba en un atasco. Ese producto está por llegar. Sí, es el antiestrés. Antiestrés. Y el antiestrés, ¿a base de qué está compuesto? Contiene 17 aceites esenciales. Entonces lo que nos hace es, tanto como el óleo, crear esa sinergia que nos relaja, nos da esa paz o esa energía que nos falta para terminar el día. Y además hemos visto como el chico estaba nervioso por el atasco y es que es inmediato. Yo me gustaría que intentases transmitir a la gente que los efectos son inmediatos. Son muy rápidos. Tú lo has visto con el óleo 31. Cuando tan solo te pones las gotitas en las sienes o debajo de la nariz y ya los respiras, ya te da esa sensación de frescor, de como que vivifica. Es muy inmediato. ¿Qué otras cositas me traes hoy de las que nunca hemos hablado? Porque el óleo ya sabemos que es como el, no puede faltar a nuestro botiquín de productos naturales porque tiene 31 esencias naturales y te ayuda en muchas circunstancias. El bálsamo también. Golpes. La crema de manos. La crema de manos. Vamos a hablar de la crema de manos que yo también la he probado aquí. Y la crema de manos es que está hecha con camomila. Con manzanilla. Manzanilla. Y con hierba de San Juan. Con solo una pequeña cantidad hacemos la fricción en las manos, las va hidratando mucho, no queda pringosa la mano, luego podemos coger un papel si estamos en un escritorio, en una oficina trabajando, no quedan huellas en el cristal. Da la sensación y el aspecto de guante. Por eso la crema de manos y la crema de pies han ganado premios. Incluso si vemos en la página, la crema de pies está con un collar puesto. Con una medalla. Con una medalla. Y ha ganado premios. Porque la camomila, la manzanilla es muy hidratante. Súper hidratante. Súper hidratante y va en esta época de frío que las manos se nos resquebrajan con los cambios bruscos de temperatura. Nos va hidratando, incluso ayuda en las uñas, a fortalecer las uñas. Sí, porque muchas veces el problema de la uña es la cutícula. Claro. Que la tenemos debilitada y no la tenemos hidratada del todo, ¿no? Entonces con esta crema cuando la aplicamos damos un pequeño masaje sobre la cutícula y la uña y suficiente. Con eso es suficiente. ¿Y la de manos y luego está la de pies? La de pies. La de pies lo que tiene es la cualidad del árnica. Tiene árnica. Entonces nos va a dar un pie más descansado, más relajado. Es aconsejable aplicar de dejar un poquito los pies en alto con una almohada debajo, un almohadón, para que esa crema penetre y dé, digamos, la sensación de bienestar en el pie y de alivio. Oye, ahora estamos en una etapa en la que ni hace frío ni hace calor, nos destapamos, hay que seguir usando el eucasol. El eucasol. El eucasol. Que el eucasol es el que tienes ahí, que hemos visto cómo la niña se lo aplicaba en un Kleenex a su mamá. ¿Por qué? Porque a la hora de limpiar es mucho mejor respirar ese producto. Los aceites, tiene aceites esenciales de eucalipto, menta, peperita. Entonces, con solo un chuf del eucasol vamos a sentir el ambiente renovado, el ambiente limpio, donde hay mucho tránsito de gente, las bacterias van y vienen. Entonces, ante el primer síntoma de resfrío, de catarro, de molestia. Un estornudo. Un estornudo lo ponemos en el Kleenex, en el fular, mismo en el pecho, en el pijama, en la almohada. En la almohada también, claro, porque eso hace que tú estés respirándolo continuamente. Y cuando sales de casa, bueno, yo casi nunca me he hecho ya perfume, me he hecho las gotitas de óleo y ya voy oliendo como a naturaleza, como a menta, ¿no? Como a pradera. Y te da esa sensación como que abre el ojo, ¿no? Como que espabila. Como que te quita. Lo único que tengo que conseguir yo es mi alergia. ¿Qué podemos usar las personas que tenemos alergia? Tengo alergia a los sácaros. Bueno, mismo el óleo, lo puedes poner en un bote con agua, pones unas gotas de óleo, haces la mezcla y le das con el spray al ambiente. Ah, vale. Entonces, con tan solo 10 gotas, en una pequeña cantidad de agua, puede ser un bote de spray de 100 mililitros. Sí, de 100, de los que tenemos. Ahí está, le pones 10 gotas y con eso tú vas a mantener el ambiente limpio con el óleo 31. Ah, pues lo voy a hacer nada más llegar a casa. Y además, lo hacemos a lo mejor un par de veces al día, según el tiempo que estemos en la casa. También eso mismo. En quemador. También lo puedes poner en quemador, en humidificador, para que larguen esos aceites en el ambiente. Y siempre recuerda el tomillo. El tomillo. Porque es espectorante. En pecho, la pomada de tomillo, la crema, en pecho, en espalda y en plantas de los pies. Sí, esa lo hago también. Para mantenernos inmunizados. Sí, porque a veces, cuando estamos bien, nos olvidamos. ¿Qué me pasa a mí? Sí. Y cuando empezamos a encontrarnos un poquito así caídas, vamos a recurrir rápidamente a esto. Esto es algo que deberíamos hacer como una rutina diaria sin que nos pase nada. Al menos el tema del óleo, el tomillo. Tomarlo como un mimo para nosotras mismas también. Como una... ¿Cómo decimos cuando nos queremos mimar? Sí. Como para reconfortarnos con una cremita de manos, la crema de pies. Que a veces nos olvidamos de nosotras mismas con el día a día, con la forma en que corremos. Entonces, con esto, estamos dándonos un mimo a nosotras mismas. Crear una rutina. Una rutina para el bienestar nuestro y el de nuestra familia. Y, bueno, pues si tenemos que... Además, siempre tenemos un ratito al día en el que estamos un poquito más de relax, ¿no? Ahí nos sentamos, nos ponemos unas gotitas de algún aceite que nos guste, el aroma, que nos agrade. Y también quiero invitarlos a los que quieran venir el viernes a las 18 horas en Ananda Mandiragón, que es un centro de yoga en Monte Biarritz, en frente a Isdabe, en frente al nuevo Aldi. No sé si ubican. Bueno, hay un centro comercial que se llama Monte Biarritz. En Ananda Mandiragón vamos a dar un taller de aromoterapia y para una introducción a los productos juice, el viernes, este viernes, 5 a las 18 horas. Claro, para la gente que quiera de primera mano probarlo. Olerlo como nosotros aquí estamos, que lo tenemos todo aquí para olerlo, para introducirlo en nuestra piel. Es un taller gratuito. Claro, es un taller en el que pueden acercarse, probarlos, probar los aromas, las texturas de las cremas, las lociones. Sí, sí, están todos invitados. Bueno, pues Valentina, vamos a dar tu teléfono por si alguien te quiere llamar. Vamos a rotularlo. Aquí lo tenemos, Valentina Coloto, 608-5123-29. Si alguien, oye, pues no puede el viernes porque tenga una cita, porque a esa hora les sea complicado, te llaman y organizáis otro porque también haces talleres en casa de alguien que quiera, bueno, pues invitar a unas amigas, ¿no? Los encuentros de bienestar. Eso, encuentros de bienestar. Pueden llamarte y concertar una cita. Sin ningún problema, sí. Pues Valentina, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Yo ahora me voy con mi sándalo, que me ha gustado. Vamos a ir a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros temas.